Y poner un beat y empezar en mi casa, como soy producto de la ciencia, no tengo conciencia, no, 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 esto no suena, pongamos otro ritmo más. Es bacano porque es como lo más neardental de la tecnología, es como lo más primario de algo que ya es muy complejo. Es bacano empezar como desde allí, desde entender un sonido, como una cosita que suena como... Ya. ¿Tanti? ¿Qué os ve? ¿Qué vale? ¿Cómo vas? Bien, ya nos ves. Estaba ahí que estábamos contando cómo habíamos hecho sonido súper sólido, que queríamos algo como puro tecnotrónico, pura terapia champetuda de Cartagena. Basicamente era eso, como sonidos con elementos los que teníamos al alcance, lo que nos consiguiéramos que hiciera ruido, pues los poníamos ahí a sonar. Muy temprano en la mañana, suena mi despertador, algo así. Sí, sí, sí. Hay un frío en la cocina, algo extraño sucedió. Ti, 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 ti. Era como... pero en dos tardes ya estaba la canción lista. Así, pero ni intento. Es que nos influenciaban muchas cosas. Estaba esa línea ochentera, noventera de transnea, como la buchet y... Puro trans de taxi, pues, dos de la noche. Eso es. Ya no queríamos sacar Mario Bros ni nada de eso porque ya empezó como ese boom de las gorras de Lonquito de Mario Bros, de la camiseta de Lonquito de Mario Bros, de la carita de Mario Bros, la gente disfrazada. Entonces, como... No, en serio, pues, yo sí jugué Mario Bros, pero no era la que más me gustaba. Bueno, no, ya sé. Entonces, Doble Dragón. Entonces, empezamos a acordarnos que en Doble Dragón uno le pegaba a las mujeres. Entonces, dijimos como... Doble Dragón era una anea de envigado, pero... No, teníamos que sacarle toda la canción. Como es un Doble Dragón de aquí. Aquí también hay manes que salen así, la gente está por ahí. Entonces, saquemos la canción y nos parecía graciosa, pues, y nos reíamos. Más que pretender ser famosos con ella, era que nos diera mucha risa. A los dos meses llegaba el hermanito y una amiga ahí, cantando... Soy Doble Dragón, pero envigao. Es que, hey, vos has escuchado esa canción. Yo la hice. No, vos, vos hiciste esa canción. Soy Doble Dragón, pero te he picao. Llevo mi cuchillo, pero está oxidao. Y a la gente se le pegaban cosas, como lo del migao. Yo no sé por qué salí con eso. Eso fue como una improvisación. Y es que me he picao, vende chipa, te he picao. Y es que me he picao, vende chipa, te he picao. Y ya después en todos los toques lo cantábamos, porque la gente se acordaba más de eso, que fuera la canción de Doble Dragón. Cantá la canción del migao. Bueno, cantémosla. A nosotros no nos importaba si nos iban a comprar, si nos iban a sacar, si nos iban a entrevistar, si nos iban a... no nos importara como... antes de jugar Monopoly o tocar. Listo. Un, dos, tres... Música